Hola YouTube, que les habla es Sebastián Gutiérrez, mejor conocido como Seba3D en Instagram Hoy les traigo algo bastante especial No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video si les gusta y comentar el video por supuesto Hoy día les traigo unas Adidas Equipment Support Advance Un modelo especial de el Art Basel Bueno, como ya saben algunos de ustedes, estas zapatillas son las que rescatamos en Miami con Camilo Si no han visto ese video, no olviden verlo Una característica fundamental de este modelo de Equipment y que lo hace bastante particular Es que gran parte de su cuerpo es de un material reflectante El cuerpo está compuesto por un match color crema acompañado de unos detalles plásticos a los lados Que son reflectantes, cuenta con cordones reflectantes, los 6 stripes son reflectantes Y cuenta con una especie de malla metálica en la parte trasera que va desde la parte lateral hasta atrás Que es un material tipo match metálico reflectante También cuenta con una lengüeta trasera de cuero Y una jaula plástica que va desde la parte lateral hasta la parte trasera de la zapatilla Bueno y en cuanto al calce de la zapatilla, yo diría que es true to size Yo igual tengo el pie bastante ancho y en mi caso el 10,5 me quedó bien Yo usualmente uso 10 en Adidas Si ustedes tienen el pie delgado les recomiendo que vayan en su true to size Si tienen el pie ancho como yo, vayan media talla más arriba Yo tengo la suerte de tener otros pares de Equipment y soy media talla más arriba Es una zapatilla bastante cómoda de uso diario En su interior podemos encontrar el logo de Equipment Acompañado nuevamente del logo de Adidas Originals Bueno, en mi opinión estas zapatillas son bastante cómodas Pero vienen a ser como un punto llévere entre lo que significaba antes tener unas Adidas de Equipment Específicamente las Adidas de Equipment Fueron creadas como una respuesta en los 90 a toda esta batábola de la Jordan Y estas fueron las zapatillas creadas para deportistas Deportistas de tenis, deportistas de básquetbol, deportistas de golf La línea de Equipment siempre fue pensada para deportistas No tanto en términos estéticos Sino más en un tema de, podríamos denominarlo, performance En este caso, me parece muy curioso que las zapatillas Que nosotros obtuvimos en el evento de la Art Basel Lleven el logo de Adidas Originals Esto me habla un poco de lo que está ocurriendo actualmente con Adidas de Equipment Que está mutando hacia un lado más fashionista Y que en términos estéticos es mucho más agradable de usar y mucho más agradable de leer Hace muy poco salieron unas zapatillas que he pasado acá en mi mano Y que si desean que haga un review, comentenlo abajo Son las Adidas 93-17 Son unas zapatillas que claro, en términos de ciruelta son bastante similares Pero, la diferencia es que estas zapatillas cuentan con la mejor Adidas Desde el material Prime Night hasta la Suelabus gigante que tiene esta zapatilla en particular Pero cuentan con el Insole Equipment propio de la marca Así que yo creo que Adidas Equipment nos va a estar dando muchas sorpresas este año Ya nos ha dado un par de zapatillas bastante bonitas que salieron hace muy poco Bueno chicos, y ese sería el pequeño review de las zapatillas Adidas Equipment Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like al video si les gusta Comentar abajo que les parecen estas zapatillas Y que les parecen las otras zapatillas que saqué Recuerden que estamos sorteando entre los mil primeros suscriptores regalos Nos vemos pronto